Y a esta hora nos conectamos con la actividad principal, veamos. Esta es la tierra donde puedo ser feliz, es el lugar que me ha... Maduro Moros en compañía de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro llega para conmemorar la semana aniversaria de la misión Sucre, una misión social de educación superior creada por el comandante eterno Hugo Chávez para hacer justicia social y para incluir a quienes habían sido olvidados por la Cuarta República. Desde entonces millones han obtenido un título de profesionalización para servir al país y con ello también se da el combate a la pobreza. Allí vemos al presidente de la República dando saludos, también compartiendo con la juventud que ha ingresado a la misión Sucre en este combate permanente por la calidad educativa, gratuita, una calidad de educación superior que es modelo para el mundo. En ese contexto también recordamos que movido por un sentimiento humanista, el comandante eterno Hugo Chávez demolió los prototipos academicistas y de segregación hasta entonces impuestos que apuntaban a la privatización de la educación superior. Vemos entonces lo que ha sido este compartir del presidente de la República, Nicolás Maduro, con los integrantes de la misión Sucre, allí compartiendo, dando cuenta también de lo que han sido los avances educativos en esta materia, compartiendo también con los jóvenes, con la juventud, con la cultura que se hace presente en esta tarde de semana aniversaria de la misión Sucre. Vamos todos a cantar, Venezuela es mi pasión, y hacia adelante se canta Venezuela. ¡Vamos todos a cantar, Venezuela es mi pasión, y hacia adelante se canta Venezuela y hacia adelante se canta Venezuela. Y los colores de amor van a llevar a calma Una pesada de emoción como los amos de pesca La canta de la montaña y orgullosa yo me siento en la tierra venezolana Una zona de grandes poetas y verdaderos valientes Que lucharon por Venezuela y que violaron con gente Una guerra orgullosa quiero cantarle a mi pueblo Y gritar con emoción ¡Venezuela! ¡Cuánto te quiero! ¡Cuánto te quiero! ¡Cuánto te quiero! que le ha puesto la verdad, que le ha puesto la verdad, como ya le era brillosa, quiero cantarle a mi pueblo, y gritar con emoción Venezuela, cuanto te quiero. Corazón llanero, pues, las llaneritas, con el tema Sueños y Esperanza, director o directora, mejor dicho, Zuli Rojas, ¿quién es Zuli? Para ver a Zuli, mira a Zuli por allá, ¿tú eres la directora? Bueno, felicidades, un aplauso para Zuli. Y el grupo Las Llaneritas, lo conforman Eduvina Morales, Eduvina, es un nombre como del siglo XIX, ¿verdad? De una libertadora, Eduvina, Eduvina tiene 18 años, ¿verdad Eduvina? Guadalupe, Guadalupe Rivas, 14 años, Guadalupe, tremenda voz, tremendo carácter en tu voz, Guadalupe. ¿De dónde eres tú, Guadalupe? De Terrazas de la Vega. De la Vega, imagínate, la música llanera en la Vega. Y Elianni González, apenas 13 añitos. ¿Cuándo cumpliste los 13 años, Elianni? El 26 de mayo. 26 de marzo. ¿Y de dónde eres tú? De la Cota 905. Bueno, para que ustedes vean que la Cota 905 y la Vega, ¡pare cantante! ¡Pare gente buena! ¡Gente buena de la Cota y de la Vega! Bueno, las llaneritas. ¿Ustedes quieren ir a Corazón Llanero? ¿Me aceptan la invitación? Sí. Bueno. ¡Cúmplase pues! Aquí está el presidente de Corazón Llanero, el diputado Juan Francisco Escalona. Bueno, Corazón Llanero, te la entrego aquí. Conste que le estoy entregando el documento a Juan Francisco Escalona. Bueno, con música, con música tenemos que celebrar, porque hemos llegado a 18 años. 18 años de la misión Sucre. Misión que ha llevado a más de 500 mil vencedores y vencedoras. Más de 500 mil venezolanos y venezolanas a graduarse como profesionales de la República Bolivariana de Venezuela. Es una cifra verdaderamente maravillosa. En estos 18 años donde la misión Sucre llevó la educación universitaria hasta el último rincón, hasta el último pueblo, hasta el último barrio, hasta el último cacerío de nuestra amada Venezuela. Vamos a ver un video de la misión Sucre. 18 años, misión Sucre productiva. Adelante, por favor. 18 años de la misión Sucre. En el año 2003, el comandante eterno Hugo Chávez crea la misión Sucre, un plan de acceso a la educación universitaria para quienes históricamente quedaban excluidos del ingreso a las universidades. Una iniciativa vanguardista y con pertenencia social, orientada a la transformación, difusión y aprovechamiento creativo de los saberes y haceres a través de la territorialización educativa. Misión Sucre ofrece 21 programas de formación, creando conocimiento y promoviendo el desarrollo de habilidades y destrezas para la construcción de una sociedad democrática y participativa en los 335 municipios del país. A través de 1.035 aldeas universitarias enlazadas por un punto y círculo con 36.646 consejos comunales, 2.400 comunas y 5 centros penitenciarios. El presidente Nicolás Maduro Moros ha instruido convertir este plan en la misión Sucre productiva a través de la investigación y desarrollo de programas educativos universitarios que respondan a las necesidades actuales del país. Impulsando la transformación de la educación universitaria desde la cultura productiva con pertinencia, aprovechando las potencialidades del territorio y las capacidades científico-técnicas y humanísticas de los triunfadores y triunfadoras para el crecimiento y bienestar colectivo. Actualmente, Misión Sucre desarrolla 1.928 proyectos socioproductivos, ha consolidado 77 ambientes educativos en empresas y cuenta con 9 carreras priorizadas. En concordancia con la agenda económica bolivariana, como lo son hidrocarburos, electricidad, agroalimentaria, informática, construcción civil, distribución y logística, pesca y agricultura, turismo y educación. Al arribar a los 18 años de su creación, Misión Sucre, con más de 600 mil triunfadores y triunfadoras egresados de sus aldeas, sigue consolidando acciones para garantizar el legítimo derecho a la educación universitaria. Dando fiel cumplimiento al mandato constitucional que establece el derecho a una educación gratuita, pertinente y de calidad para el desarrollo del potencial creativo del ser humano y pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática, participativa e incluyente. Misión Sucre, 18 años. 2003 fue el año del nacimiento de las misiones. La misión Robinson, la misión para la alfabetización de nuestro pueblo. En Venezuela había casi dos millones de analfabetas. Y con los programas que se conocían, sencillamente eso no iba ni para la esquina. Y el comandante Chávez, con el apoyo del comandante Fidel Castro Ruz y del método cubano Yo Si Puedo, lanzó esa gran jornada que significó el nacimiento de la misión Robinson para alfabetizar. Y se logró alfabetizar en un año 1.600.000 venezolanos y que la UNESCO declarara Venezuela territorio libre de analfabetismo desde esa época. Después de la misión Robinson, bueno, nació el comandante Chávez en la misma misión Robinson, creó la misión, yo si puedo, fue la primera, Robinson 1 y la misión Robinson 2. Para sacar la primaria. ¿Por qué? Ustedes son muy jóvenes. Ustedes tienen 20 años en promedio. 16, 18, 20, 22. Están en la primera línea de la juventud. Juventud bonita, ¿vale? Juventud brillante de Venezuela, la generación de oro. Y, bueno, ustedes no vivieron esa Venezuela del analfabetismo, de la falta de educación. No la vivieron. Y el comandante Chávez dijo, bueno, si la gente aprende a leer y escribir con Robinson 1, yo si puedo. ¿Qué va a hacer después con su vida? Y entonces el comandante Chávez creó Robinson 2, para que con métodos de educación de a distancia, con métodos de educación territorializada, el que se graduaba en Robinson 1 y aprendía a leer y escribir, siguiera estudiando para sacar la primaria completa. Y así fue. Y después el comandante Chávez se preguntó, ¿y qué es de la vida de todos aquellos venezolanos que no pudieron sacar la secundaria? ¿Y qué es de la vida de todos aquellos venezolanos y venezolanas que aprendieran a leer y escribir? Que sacaran su primaria. Deben continuar estudiando, ¿verdad? La secundaria. Y entonces el comandante Chávez fundó la misión Rivas, en honor a José Félix Rivas, nuestro gran libertador, joven libertador. Allí nació la misión José Félix Rivas. Y casi de inmediato, casi de inmediato, en un principio para dar respuesta a los bachilleres sin cupo que andaban todavía por allí, la revolución apenas tenía cuatro o cinco años de haber llegado al poder, había heredado un problema gravísimo, que el 90% de las personas que se graduaban de bachilleres no tenían cupo en el sistema universitario. Muchachos, el 90% no le garantizaban el cupo, se lo negaban. La educación universitaria estaba negada para las grandes mayorías. La educación universitaria estaba privatizada. O tenías real para pagar una carrera universitaria o te olvidabas de la educación universitaria. Y ahí, además de fundar varias universidades, además de abrir cupos en las universidades del país, además de aumentar el presupuesto universitario, además de crear la atención especial en la educación universitaria, fue cuando el comandante Chávez dijo, tenemos la misión Robinson, para enseñar a leer, a escribir y la primaria. Tenemos la misión Rivas, para sacar una secundaria productiva. Entonces ahora hay que crear la misión Sucre para abrirle las puertas de la educación universitaria a todos los bachilleres sin cupo que había para entonces y a todos quienes iban graduándose de manera progresiva en la misión Robinson, en la misión Rivas. Y así se municipalizó la educación universitaria. Era una vieja aspiración. Aquí tengo a estos dos flamantes ministros. A el ministro de Educación Universitaria, este joven líder, compañero, profesor César Trompis, y a la nueva ministra de Educación, la profesora Yelitze Santaella, mejor conocida como Yelitze la Avanzadora. Damos un aplauso a este joven líder, a esta mujer líder. Se fue completando la idea de las misiones educativas. Año 2003, año de conspiraciones. Estaban ustedes chiquitines. Mientras ustedes iban a un parque, mientras ustedes jugaban futbolito, metra, se montaban en unos patines, en una bicicleta, brincaban por un muro, jugaban con las muñecas, las muchachas, con los carritos, los muchachos. Mientras ustedes estaban chiquitines, 2003, y otros estaban más jovencitos. La revolución bolivariana enfrentó conspiraciones, intentos de golpes de Estado, sabotaje a la industria petrolera, ay, ustedes ni saben todo lo que enfrentamos. Y la revolución bolivariana no se quedó solo enfrentando conspiraciones y golpes de Estado, sabotaje petrolero. La revolución bolivariana dio los pasos de creación de la nueva sociedad. Dio los pasos de creación de las nuevas misiones. Nacían las misiones socialistas para llevar justicia, igualdad, inversión. Amor, educación al pueblo de Venezuela. Así fue el año 2003, el año de nacimiento de las misiones educativas. Una detrás de la otra. Y paralela, nació la misión Barrio Adentro, que también cumplió 18 años. La misión que llevó por primera vez los médicos y las médicas y la salud a la familia, a la comunidad. O sea, ese fue el nacimiento de la revolución bolivariana en su perspectiva socialista. Yo quisiera que el compañero, joven seguramente, ¿qué edad tenías tú hace 18 años, Trumpis? Tenía 14 años. ¿Tú recuerdas cuando nacieron las misiones? Sí, presidente. ¿Qué recuerda ese muchacho, ese niño, que todavía jugaba con carritos, de 14 años? Tenía un poco más, me estoy recordando porque estaba a punto de graduarme del liceo. ¿Qué recuerdas tú de esos momentos y qué balance puedes hacer desde el Ministerio de Educación Universitaria de este milagro maravilloso de nuestro comandante Chávez al fundar la misión Sucre? Por favor. Bueno, presidente, la misión Sucre es el milagro de la inclusión en educación universitaria, un sueño y aspiración de nuestro pueblo en ver a sus hijos graduados en una universidad, con una carrera, con la capacidad de contribuir al país, a la familia, a la sociedad. La misión Sucre le abre a la sociedad venezolana las puertas a la universalización de la educación universitaria, a una universidad cerca de la localidad de cada venezolano y cada venezolana a través del proceso de municipalización. El comandante Chávez veía en la misión Sucre un potencial cultural para nuestro pueblo, como parte también de la semilla de la nueva sociedad, de la construcción del poder popular y de lo que él decía claramente en la inauguración de la misión Sucre, en la apertura de la misión Sucre, que era esa consigna poderosa de todo el poder para el pueblo y el primer poder es la educación. Abrir la educación a nuestro pueblo es darle una herramienta poderosa de desarrollo, una herramienta poderosa de construcción de una sociedad amante de la paz, una sociedad justa, democrática y también productiva. Así como dice Trumpi, perdona que te interrumpa en tu balance, el comandante Chávez decía, el primer poder que hay que darle al pueblo es el poder del conocimiento, de la educación, de la conciencia. Un pueblo empoderado en conocimiento, un pueblo empoderado en una educación y una cultura poderosa y un pueblo con una conciencia suprema, superior. La educación gratuita y de calidad ha sido, con las misiones educativas, la arquitectura para la construcción de una sociedad más justa, que permita enfrentar pruebas como las que hemos enfrentado durante estos años con un pueblo educado, empoderado, con conocimiento, con conciencia, gracias a la educación gratuita y de calidad que goza, disfruta el pueblo de Venezuela como un derecho constitucional y como un derecho humano. La misión Sucre une el conocimiento territorial con las aulas territoriales, con el conocimiento comunitario, conocimiento territorial con el conocimiento comunitario y lo une con el pensamiento universal, porque la misión Sucre le da una visión universal a todos los triunfadores, a todas las triunfadoras que participan, o han participado en la misión Sucre. Venezuela está proyectando ya, estamos proyectando, la recuperación económica en base a el ingenio y la soberanía intelectual de todos los venezolanos y todas las venezolanas. Y la misión Sucre también da su aporte con la misión Sucre productiva al esfuerzo mancomunado de todo un país por recuperar su crecimiento económico, su prosperidad económica y su estado de bienestar. Misión Sucre, de verdad, es un milagro. Siempre hemos dicho, es de los milagros de Chávez, aquí con nosotros, en la tierra. ¿Qué más dice tu balance, Trumpis, por favor? Señor Presidente, fíjese, dentro de la aspiración común de nuestro pueblo y de los pueblos latinoamericanos, la misión Sucre es un milagro que dice que sí es posible la educación pública gratuita y de calidad en el nivel universitario. El discurso neoliberal del cierre de las universidades, del cierre de la educación, de la profesionalización de los pueblos, es una trampa con la que tratan de arrinconar a las juventudes y a las naciones. Nosotros aquí demostramos que no es así, que el pueblo tiene derechos y que se puede hacer de forma audaz, como es este plan especial que ha llegado para quedarse. Hoy podemos contar con 113.818 triunfadores y triunfadoras que están cursando en la misión Sucre los 21 programas de formación. ¿21 programas de formación tiene la misión Sucre? Sí. Atención, aquellos venezolanos, aquellas venezolanas que quieren completar sus estudios universitarios, vamos a ver cuáles son los programas para la formación a nivel universitario para que ustedes vengan, vengan acá a estudiar, a prepararse, a operarse. ¿Cuáles son los programas? Hoy hemos priorizado nueve que apalancan los motores productivos en esta etapa de la misión Sucre productiva. Está hidrocarburos, electricidad, agroalimentaria, informática, construcción civil, distribución y logística, pesca y agricultura, turismo y por supuesto fortalecer la educación a través de la misión Sucre. Actualmente podemos decir también que hemos podido incrementar en estos 18 años las universidades acreditantes de la misión, lo que ha logrado ampliar el campo educativo. Comenzó la misión Sucre conectada muy de cerca con el crecimiento de la Universidad Bolivariana de Venezuela y actualmente está conectada con todas las universidades politécnicas territoriales a nivel nacional. ¿Cómo es esa conexión de la misión Sucre con las universidades politécnicas en el territorio? ¿Cómo es? ¿Cómo se da? Se da a través de los procesos de acreditación de los programas nacionales de formación que cursan los triunfadores. Lo que quiere decir que a través de la misión Sucre se extiende el programa universitario hasta la aldea universitaria, hasta el ambiente educativo, hasta el aula productiva para que nuestro pueblo tenga acceso directo a la educación sin una movilidad que le genere costos adicionales a la educación. Correcto. Fíjense ustedes, vamos a seguir haciendo balance, pero vamos a un pase. Vamos a un pase para que ustedes lo vean allá en el sector Samandegüere, Parroquia Turmero, municipio de Santiago Mariño, en el estado de Aragua. La Megaldea El Mácaro. La Megaldea El Mácaro es una Megaldea productiva, verdaderamente impresionante. Allí en la Megaldea se dan las siguientes carreras. Construcción civil, mecánica, informática, agroalimentaria, agroecología, producción y logística, turismo, gestión ambiental y comunicación social. Usted tiene para elegir ahí en Turmero. Venga con nosotros. Denos el voto de confianza con la misión Sucre para que usted vea que lo formamos en el trabajo, en el estudio. Vamos a darle paso, me dicen aquí, a Domiciano. Pero yo veo a Domiciana ya. No veo ningún Domiciano. Bueno, está Joana Sánchez, alcaldesa. Gladys Torrealba. Gingri Zapata. Bueno, les doy la palabra a las mujeres. Adelante, Turmero. Saludos, presidente, desde el estado bolivariano de Aragua. Un abrazo lleno de amor, de compromiso, de formación. Estamos en el municipio de Santiago Mariño, en la parroquia Saman de Güere, la invicta y combativa, los del Saman de Güere, en la megaldea del Macro, presidente. Hoy con los triunfadores y triunfadoras. Nuestra primera triunfadora, la coordinadora de la misión Sucre en el estado de Aragua, la profesora Gladys Torrealba. Un aplauso y reconocimiento para estos hombres y mujeres de la misión Sucre. Quiero saludar también a nuestro ministro César Trompi por toda la disposición que ha tenido para que los vértices de la misión Sucre se puedan desarrollar a gran cabalidad. Desde aquí estamos incorporados en lo territorial, presidente. La jefa de la UBCH, Ana Sandoval. La comuna, Jesús Gallardo. Estamos incorporados en lo académico, presidente. Y es que le vamos a dar un breve parte de lo que se viene desarrollando en los programas nacional de formación, específicamente en agroalimentario. Estamos trabajando también fortaleciendo las bases del poder popular en la producción. En esta megaldea del Macro, estamos acá cumpliendo orientaciones del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y en Aragua, con Fontur. Todas las organizaciones sociales juveniles se han sumado para el registro del Betisque, presidente. También quiero informar que se está desarrollando en estos espacios la jornada de vacunación masiva contra el COVID-19 al sector universitario. Es importante resaltar que en este punto y círculo tan importante como lo es el Eje del Macro, contamos con una empresa de producción social directa comunal, Arca Agrícola de Aragua, presidente. Tenemos con nosotros una triunfadora, una triunfadora productiva, que es la compañera Ingrid Zapata y la coordinadora productiva, Anita Silva, con nosotros. Yo quiero que sea el poder popular organizado, que hoy da un paso al frente, se forma, trasciende las barreras, quien le dé un parte de lo que se viene desarrollando en todos estos espacios tan hermosos. Adelante, Ingrid. Presidente, aquí estamos. La misión Sucre de la mano con la EPSDC, Arca Agrícola de Aragua, produciendo en buena cantidad para nuestras comunidades, en unión con los CLAS, así como usted lo dijo. Vamos a unirnos, vamos a sembrar en unión con todos ellos. Aquí estamos, presidente. Hemos obtenido los productos. Tenemos el jojoto, ají, pimentón, cilantro, cebollín, yuca. Aparte de eso, también hemos sembrado cebolla. Hemos cosechado lo que es zanahoria, parchita. Una cantidad de rublos para nuestras comunidades, en unión con la misión Sucre y la EPSDC, Arca Agrícola de Aragua, presidente. Aquí estamos, en unión con todos. Nuestra empresa de propiedad social directa comunal tiene asignadas 10 hectáreas, en la cual hay 148 hectáreas disponibles, para no solamente a nuestra comunidad más cercana, sino para darle alimentación a todo el Estado de Aragua, presidente. Excelente, Ingrid. Adelante, presidente. Están mirando cómo combinan la formación profesional, académica, la educación, el estudio, el aula de clase, con la producción. Es una visión muy a los Simón Rodríguez y el ITSE. Es una visión robinsoniana. Aprender haciendo, hacer con las manos, decía el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Muy importante, decía él, educar a los niños haciendo con las manos. Porque el maestro Prieto Figueroa había estudiado muy bien, históricamente, el papel del papel del hacer con las manos, el desarrollo del cerebro, de la capacidad de creación, de invención, de la capacidad cognitiva, llamada así por los expertos como Trumpis, la capacidad cognitiva, la capacidad para el conocimiento. Y si eso es importante, por eso es que con los niños uno lo pone a hacer muchas manualidades. Por eso los niños trabajan mucho las manos, para el desarrollo del cerebro, la expansión. Los niños se les desarrolla mucho con la plastilina, con la tierra, con la arcilla, para hacer cosas, con la tijera cortando y armando, pintando, dibujando con el lápiz, no con el celular. O con la tabla, que también lo hacen, no con la mano, dibujando y no saliéndose de la rayita para pintar bien, ¿verdad? Dibujando así, bien bonito. Cuando adulto, se desarrolla en la vida esta que tenemos del siglo XXI y parte del siglo XX, se desarrolló una separación del ser humano de la tierra y del trabajo primario del ser humano. Porque el ser humano, ¿cuánto tenemos aquí sobre la tierra, Lomo Sapiens? 50.000, 60.000, 70.000 años. Ah, ¿cuántos tenemos nosotros, los seres humanos, sobre la tierra, desde que evolucionamos? ¿Quién me responde la pregunta? ¿Quién me la responde? ¿Cuántos años tiene Lomo Sapiens sobre la tierra? Todos nuestros ancestros, desde los gorilas y los monos, que son ancestros nuestros, venimos del mono, una evolución, de acuerdo a los datos científicos de los últimos 200 años, todos nuestros ancestros vivieron en la tierra, desde la tierra, con la tierra, con sus manos, hacían sus camas, de piedra, de tierra, con hojas, para que no le picaran las culebras, inventaron las hamacas, para quedar en el aire, no se lo comieran los bichos y los animales. Entonces, el Homo Sapiens tiene, ¿cuántos César Trompis? 300.000 años. 300.000 años. 20 puntos para el estudiante César Trompis. Silia, vamos a darle un aplauso a Silia, ¿vale? Silita Flores de Maduro, mi esposa. Fíjense ustedes, Silita, 300.000 años. Siempre estuvimos produciendo con las manos y en la tierra. Quiere decir que está en la genética nuestra, amar la tierra, la pachamama, producir en la tierra, trabajar con las manos, pero no. Este desarrollo del capitalismo en los últimos 100 años alejó al ser humano, alejó a la sociedad de la producción. Y nos convirtió en qué? En parásitos. Venga, apaga todo, ya elaborado, y yo solamente consumo, soy consumista. Miento, miento, Tom Trompis, miento. El capitalismo desarrollista, destructivo, destruyó la tierra, destruyó los ríos, destruyó los mares, destruyó el ambiente, la capa de ozono. Pero el capitalismo también destruyó la capacidad del hombre y de la mujer y de la sociedad para producir con sus manos todo lo que necesite. Y en el caso del modelo capitalista depredador, petrolero, dependiente, proimperialista, que se impuso en Venezuela, fue peor. Porque entonces dependía de un chorro de petróleo, del chorro de los petrodólares, caía el chorro de los petrodólares, y el ITSE, y entonces no se producía nada en Venezuela y todo se compraba hecho en el mundo, dependiente, burocrático, no productivo. Es un modelo capitalista. ¿Cómo fue que yo dije para nosotros? Que la sociedad capitalista nos convertía en parásitos. Un modelo capitalista dependiente, parasitario. Parasitario, importador, no productivo. Y estamos en la encrucijada Hipólito Abreu. Estamos en la encrucijada Neidalaya. Estamos en la encrucijada Lealtellaría, donde empezamos a construir un nuevo modelo productivo con nuestras manos, con nuestra cabeza, con nuestra capacidad productiva. Esa es la Venezuela del futuro que estamos construyendo en el presente, para ahora y para siempre. Y ustedes son un ejemplo. Me siento orgulloso de ustedes. Misión Sucre. Adelante, compañera. Adelante, profe Gladys Torrealba, para que nos dé un parte de los triunfadores y triunfadoras del Estado Aragua. Saludos, presidente. Honrada de estar en este momento celebrando nuestros 18 años. 18 años gloriosos de nuestra misión Sucre. Y gracias a la política de nuestro ministro César Trumpi, misión Sucre productiva. Rectificando nuevamente el compromiso con nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría en la creación de nuestra gloriosa misión Sucre. Y con usted, presidente. Usted que está al frente. Usted que es el presidente del amor. El presidente de la comunicación. Usted que ha creído siempre en nosotros, en nuestra misión Sucre. Ahora cuenta con este contingente de soldados y soldadas revolucionarios. Nuestra trinchera es la universidad. Nuestra trinchera que va más allá. Que va desde todos los rincones. En todos los municipios. En todas las parroquias, presidente. Hoy por hoy cuenta con un contingente de voceros y voceras. Electos desde cada municipio. Nuestro vocero de la federación. En la reivindicación de nuestros docentes a la nómina universitaria. Docentes, misioneros, universitarios. Gracias a la política de nuestro presidente, de nuestro ministro César Trumpi. Que ha hecho una inclusión y una reivindicación en nuestro docente en nuestros 18 años. Gracias, presidente. Adelante, presidente. Bueno, me hubiera gustado ver las áreas cultivadas, las áreas de trabajo. Siempre es importante mostrarle al país y más allá de nuestro país, a los miles y miles de amigos y amigas del mundo que nos ven a través de las redes sociales. Impresionante. La sintonía. A los miles y miles de venezolanos que nos ven en otros países. Y se conectan con amor, con el corazón amoroso de Venezuela a través de nuestras jornadas de trabajo. Mi saludo a los venezolanos y venezolanas. Aquí está su patria. Cuando ustedes quieran regresar, Venezuela está más bella que nunca. Regresen y aquí serán recibidos con abrazos, con aplausos, con amor. Aquí está su tierra. La tierra de Bolívar y de los libertadores. Venezuela. Venezuela bella. Ahí están, bueno, los campos trabajando. Excelente. Los felicito. Las felicito, compañeras. Ahora, sigan así allá en la megaldea productiva El Mácaro. Bueno, hay que ponerle, convocar todo aquel que quiera estudiar su carrera universitaria y quiera tener la mayor calidad académica, científica, educativa y productiva, venga a la misión Sucre, que la misión Sucre le garantiza su grado profesional, su carrera profesional. Misión Sucre. Bueno, turmero, mi saludo. Mujeres, batallón de combatientes, continuemos, pues, en combate por la educación y por la vida de nuestro pueblo. Saludo al Estado de Aragua, pues. Hasta la victoria siempre, Aragua. Vámonos inmediatamente, vía satélite, al Estado Bolívar, allá en Caroní, para que veamos la apertura de un ambiente educativo de la misión Sucre en las fábricas e instalaciones productivas de Bausilún y Cabelún. La clase obrera incorporada a la misión Sucre para elevar su capacidad profesional, científica y técnica. Adelante, compañero Ángel Mercano. Saludo, señor presidente Nicolás Maduro. Nos encontramos en CBG Bausilún, en la aldea universitaria piloto para las empresas básicas de Guayana, que en el nuevo modelo de gestión, junto a los consejos productivos de trabajadores, hemos comenzado un proceso de profesionalización de nuestros trabajadores, pero innovando, creando nuevas carreras, creando condiciones para que nuestro país genere cadenas productivas soberanas, que la producción de las empresas básicas tenga respuesta en sus trabajadores, sistematizando los procesos productivos, además de certificando el saber. Guayana es una potencia la alternativa económica no petrolera y tiene la casa obrera consciente que ha venido asumiendo no solamente en la industria de Guayana, sino también en la industria petrolera. Por eso, hermano comandante, tiene usted en los trabajadores su principal aliado para que en esta etapa de independencia tecnológica, desde el estudio, convertir toda la fábrica en aldeas universitarias y profundizar en lo que llamaba nuestro amado comandante Hugo Chá, que Venezuela se convierta en un país potencia. Me acompañan el alcalde de Caroní, Tito Viedo, los triunfadores y triunfadoras, además los profesores. Le voy a dejar con el derecho de palabra a la compañera Malveria Bravo, coordinadora de la aldea universitaria de Bauxilum. Un abrazo, presidente. Reciba usted un abrazo revolucionario de todas las triunfadoras y triunfadoras y el personal docente colaborador de la aldea universitaria de CBG Bauxilum. Es para nosotros y para mí en especial un honor, este compromiso que siguiendo las ideas visionarias de nuestro comandante Hugo Chávez y plasmadas hoy día a través de usted con sus instrucciones y la misión Sucre en CBG Bauxilum estamos consolidando la capacitación, la formación de nuestros trabajadores en función de incrementar toda la producción no solamente de Bauxita sino de otras áreas a través de todas las empresas básicas. Actualmente contamos con 80 trabajadores que se han sumado a esta iniciativa tan interesante. Entre ellos también hemos podido recuperar con toda esa experiencia, esa experiencia que tienen nuestros trabajadores varios procesos que estaban parados tanto como la grúa como unos procesos mecánicos hemos elaborado unas piezas de recuperación de maquinaria y estamos transitando por esa vía presidente. Cuente que nosotros aquí hay un contingente comprometido con usted con la patria y desde el amor de todos los trabajadores de CBG Bauxilum cada día sumamos un poco más cada día un granito más para que esta patria sea grande como nos decía nuestro presidente Hugo Chávez Fría. Adelante hermano presidente. Muchas gracias un aplauso desde aquí Saguayana Bella miren ahí está la zona donde se une el orinoco con el caroní allí están los trabajadores de Bauxilum Cabelum y las aulas se están poniendo directamente en la empresa con carreras relacionadas como explicaba el diputado obrero Ángel Marcano como explicaba la profesora Marbelia Bravo Marbelia es la coordinadora de esa aldea Marbelia y se están poniendo entonces en la misma fábrica los trabajadores entonces se están convirtiendo en una clase obrera científica a Hipólito ¿cuántos años tiene el concepto de socialismo científico? más de 150 y 170 y si usted quiere Hipólito Abreu tú que eres marxista leinista Hipólito Abreu es marxista leinista si usted quiere construir el socialismo científico necesita una clase obrera científica educada con el poder de la ciencia social de la técnica de las ciencias exactas de la ingeniería para hacer lo que decía Marbelia los propios trabajadores de la misión sucre estudiantes de la misión sucre en la fábrica resolvieron un problema de una grúa que tenía meses parada porque ustedes saben que hay un bloqueo horrible criminal del imperialismo gringo contra Venezuela y eso nos impide comprar a veces por la persecución imperialista comprar a veces un repuesto pequeñito o más grandecito un repuesto porque mucha de esa maquinaria las trajeron gringa y entonces ellos impiden prohíben al mundo que le vendan repuestos a Venezuela el imperialismo tortura a Venezuela pero Venezuela resiste Venezuela lucha y con el conocimiento de la clase obrera Venezuela vence como están venciendo los trabajadores de Guayana sencillo una clase obrera científica para construir el socialismo científico y eso solo lo está haciendo Nicolás Maduro Moro hijo de Chávez más nadie lo está haciendo en Venezuela a buen entendedor pocas palabras lo estamos haciendo nosotros y ustedes mujeres lo estamos haciendo unidos el socialismo científico paso a paso a veces damos un paso pequeño pero lo damos después damos otro pequeño y lo damos hasta que podamos dar pasos largos y grandes en el camino del socialismo científico del siglo 21 el socialismo bolivariano el socialismo humanista el socialismo de Cristo redentor nuestro socialismo del siglo 21 bello socialismo por eso es tan importante que en cada industria y en cada fábrica César Trumpis usted se encarga de instalar las aldeas de la misión Sucre 18 años ya mayoría de edad ¿ah? ya se puede casar sin permiso a los 18 años que uno se puede casar sin permiso ¿verdad? ¿ah? por eso ya me casé con Silita Silita y yo ¿ah? sin permiso así que 18 años vamos a junto a la universidad de los trabajadores que dirige el compañero Jesús Martínez que lleva el nombre de nuestro gran maestro nuestro gran amigo nuestro gran compañero Jesús Rivero la universidad de los trabajadores Jesús Rivero otra gran universidad fundada en revolución y es la universidad de la construcción del socialismo científico Jesús Martínez esa es la universidad de la construcción del socialismo científico en las industrias de aluminio de bausita de hierro de acero de briquetas en la industria petrolera en las refinerías en la petroquímica en el metro de Caracas en los trenes en la industria eléctrica en todo el país así que de verdad los felicito allá Ángel Marcano a la clase obrera de Guayana por avanzar en el establecimiento de las aldeas que instaladas en las industrias básicas y en las empresas y en las fábricas nos permitan avanzar verdaderamente como el país necesita en la búsqueda de soluciones a partir de la ingeniería de la ciencia y del conocimiento bueno fíjense ustedes la misión Sucre cumple 18 años aquí está el documento académico orientador a nivel universitario del método 7 más 7 nos estamos preparando para en el mes de octubre volver a clases presenciales a todo el nivel del sistema educativo nacional aquí tengo el documento académico orientador del 7 más 7 universitario pero también la ministra Yelitse Santaella la avanzadora hija de Aristóbulo Isturi Aristóbulita me ha entregado lo que es el plan miren que bonito está plan victoria bicentenaria inicio de clases seguro y progresivo 2021 2022 yo quisiera que la ministra nos adelantara algunos de las ideas conceptos propuestas del reinicio a clases que vamos a tener en el mes de octubre pendiente pues padres madres familia estudiantes Yelitse por favor si saludo presidente de verdad antes de dar parte de lo que me corresponde quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a la misión Sucre que está pues de aniversario gracias al esfuerzo del presidente Nicolás Maduro que ha mantenido pese a las dificultades que nos han sometido a esta patria la educación no se detiene y las misiones han continuado y para estar en Sucre hay que ser vencedores pero para ser vencedores en la misión Riva hay que ser patriota de la misión Robinson la misión Robinson presidente ha graduado más de 3 millones 232 mil 754 patriotas solo eso ha sido posible porque estamos construyendo el socialismo estamos en revolución y ha permitido la inclusión de aquellos que el sistema educativo formal había dejado por fuera y gracias a cada una de estas misiones hoy podemos decir que ya también la misión Riva va a cumplir sus 18 años presidente mayoría de edad próximo 17 de noviembre pero que también se produce allí se da el conocimiento se alimenta la patria porque a medida que damos conocimiento estamos alimentando la patria y allí tenemos también pues nuestros vencedores y vencedoras que hoy están siendo formados a través de esta hermosa misión también allí se han graduado más de un millón de vencedores y vencedoras y dan paso a la continuidad en la Sucre que hoy ha tenido 18 años felicitaciones y así continuamos teniendo patria como dijo el comandante Chávez bueno presidente el parte de lo que es este plan victoria bicentenaria inicio de clases seguro y progresivo año 2021 2022 en honor a lo que es el bicentenario hoy rendimos tributo a los héroes y heroínas de nuestra patria y quiero comenzar presidente por un pensamiento que usted señalaba en alguna de sus alocuciones y decía que este año debemos avanzar hacia la mejor educación que haya existido en Venezuela debemos tener el mejor sistema educativo del mundo y para alcanzar ese sueño que tiene usted que es el sueño de los venezolanos que es el sueño de las venezolanas de poder vencer y de poder garantizar una educación de calidad nosotros estamos presentando para su consideración varios vértices diez vértices que hemos considerado de vital importancia uno de ellos y lo ha dicho usted tiene que ver con el regreso o el inicio porque no es el regreso nosotros no hemos cerrado el sistema educativo se ha mantenido con un método pedagógico de verdad de avanzada diríamos porque recoge la experiencia del territorio y como cada uno de los que involucrados en ese territorio han cooperado han ayudado han sido solidarios en aquel método pedagógico cada familia una escuela ese método se desarrolló presidente con excelentes resultados ahora vamos precisamente a dar inicio a un año al año escolar dos mil veintiuno dos mil veintidós y en el inicio de ese año nosotros hemos dicho que la primera tarea porque ha sido un método bien importante ha sido un método inclusive victorioso del siete más siete presidente para atender la pandemia que ha atacado la humanidad pero que venezuela ha dado también su aporte a la humanidad con este método método que será aplicado al inicio también del año escolar cómo hacerlo presidente cómo ponerlo en práctica en el territorio tiene que ver precisamente con la formación con el conocimiento y nosotros estamos presidente proponiendo que el día dieciséis cuando arranca el calendario escolar arranquemos precisamente con la formación de calidad a nuestros docentes que se ha venido desarrollando que Aristóbulo Isturi como ministro dio un gran aporte importante diría muy significativo a todo lo que tiene que ver con el sistema educativo 16 de septiembre 16 que es día jueves y semana flexible y arrancar con el 16 arrancaría el proceso de preparación de maestros maestras padres y representantes para ir creando las condiciones del regreso en octubre en fecha por convenir a clases presenciales por parte de los estudiantes correcto primer anuncio 16 de septiembre arranca el nuevo año escolar con la preparación de maestros maestras profesores profesoras padres madres y representantes para crear las condiciones del regreso presencial en el mes de octubre de todos los estudiantes a sus escuelas liceo y universidad perfecto presidente entonces seguimos con el segundo vértice que tiene que ver con el maestro que han sido los anónimos precisamente de toda esta pandemia el maestro ha jugado un papel importantísimo en este tema de lo que han sido los métodos utilizados para darle continuidad a la atención de la familia y con la familia al niño este segundo vértice se llama pues por amor a mi maestro y a mi maestra donde allí es especialista la revolución bolivariana presidente es el gobierno que usted dirige que es la atención social a nuestros maestros y a nuestras maestras de manera directa de atención directa a ese educador a esa educadora a quienes presidente quiero también felicitarlo en nombre del gobierno bolivariano en su nombre presidente por la extraordinaria labor y el compromiso y la vocación que tienen nuestros maestros y nuestras maestras después tenemos el tercer vértice que es la puesta en valor de los espacios educativos que es mi escuela bella ahí nos encontramos todos y todas en el territorio presidente y nosotros en este momento estamos organizando alrededor de la escuela aproximadamente en todos los planteles educativos los comités de infraestructura que no es más que cumplir una instrucción que usted nos dio que es que podamos atender la infraestructura escolar para el inicio del año escolar y allí estamos todos y todos los ministros presidentes que tienen alguna actividad en el territorio están involucrados está Barrio Nuevo Barrio Tricolor está también el programa de Caracas Patriota Bella y Segura que también está contribuyendo están los gobernadores están los alcaldes está el poder popular organizado en el territorio a través de la mesa de infraestructura y para muestra vamos a un botón vamos a dar un pase aquí en la escuela Miguel Antonio Cara aquí en la avenida Sucre precisamente de la parroquia Sucre allí en la entrada de Catia vamos precisamente a ver cómo se desarrolla el plan una gota de amor para mi escuela yo llamo a todas las VCH del país a todas las comunidades al movimiento bolivariano de familia y llamo a que se unan junto a la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor para que le demos una gota de amor a todas las escuelas a todos los liceos y esas escuelas y liceos abran sus puertas bellas bien pintaditas bien arregladitas para los estudiantes de nuestra patria en el mes de octubre vamos a dar el pase a la viceministra Rosángela Orozco allá está con el ministro de obras públicas Raúl Paredes y con Gisela Toro viceministra de educación primaria adelante saludos presidente hoy estamos acá desde la parroquia Sucre en nuestro liceo Miguel Antonio Carlos nos acompaña nuestro ministro de obras públicas y barrio nuevo barrio tricolor por supuesto nuestras viceministras de educación Gisela Toro nuestra jefa de zona la directora de la institución el poder popular y 14 directores de diferentes instituciones educativas del distrito capital estamos aquí fortaleciendo una gota de amor para mi escuela un plan que está activo a nivel nacional para garantizar el regreso a clases seguros como usted nos indicó de forma presencial para este año escolar 2021-2022 acá tenemos un ejercicio importante donde las mesas de infraestructura escolar articulado con el poder popular los consejos comunales las comunas la UVC el movimiento bolivariano de familia nuestros estudiantes el consejo educativo el SENAI y todas las fuerzas vivas del territorio van a trabajar de forma articulada con el gabinete nacional que está en acción constante y permanente para garantizar los servicios y estas grandes jornadas nuestras alcaldías nuestras gobernaciones por supuesto los diferentes ministerios están presentes con este plan una gota de amor para mi escuela garantizando la rehabilitación el mantenimiento la limpieza de nuestras sedes a nivel nacional y garantizando también los servicios el agua para todo el lavado de manos y toda esa técnica de saneamiento ante el COVID la prevención del COVID primero y así también las instalaciones eléctricas todo el servicio también de tecnología el CEBIT la conectividad etcétera aquí estamos todos garantizando este proceso y fundamentalmente vemos hoy la alegría de nuestros maestros de nuestros profesores y del poder popular en 14 mesas de infraestructura de distrito capital para retirar su material ya tienen un plan de acción donde van a iniciar estos trabajos porque bueno tenemos que ir constante y sistemáticamente para usar los recursos de forma eficiente eficaz y son materiales de calidad como usted nos instruye constantemente revisar lo que va a nuestro pueblo con la ministra Yelixa Santaella y todos los jefas y jefas de zona a nivel nacional que debemos garantizar una mesa de infraestructura en todas las instalaciones educativas nacionales bolivarianas públicas y privadas es decir todos vamos a estar muy pendientes de todo el proceso de limpieza de recuperación de saneamiento y por supuesto de mantenimiento de infraestructura de nuestras escuelas aquí vemos manto fáltico pinturas brochas también material eléctrico que garantiza todo el sistema eléctrico de nuestras instituciones educativas bueno con este amor con esta pasión que usted y nuestra ministra nos ha instruido a nivel nacional desplegado FEDE el ministerio de educación con todo el gabinete nacional garantizando el regreso a clase seguro que vivan las escuelas bolivarianas que viva la educación venezolana de misiones grandes misiones escuelas liceos universidades integrando la educación fortaleciendo la educación importante este documento le he dicho a la ministra Yelice Santaella que este documento de inicio de clases amerita un programa exclusivo único de explicación que haga una buena rueda de prensa pronto para explicárselo al movimiento bolivariano de padres madres y representantes a los maestros maestras a la federación de estudiantes de educación media a la federación de estudiantes de las universidades bueno a todo el liderazgo una buena rueda de prensa una buena jornada de trabajo extraordinario extraordinario documento de verdad muy aristobulista aquí está yo leo esto y me acuerdo del profe esto me despierta sentimientos grandísimos de recuerdo de admiración por el profe el gran constructor junto al comandante Chávez siempre al lado de Chávez y siempre al lado mío también siempre Aristobulist el gran constructor del sistema público gratuito y de calidad de educación venezolana Aristobulist que viva el negro Aristobulo y este documento tiene un Aristobulito pequeñito aquí míralo ahí está Aristobulo sonriente porque Aristobulo en la otra vida es un niño ahora y está feliz gozando Aristobulo dígalo ahí Aristobulo está dicho ahora fíjense ustedes un documento con 10 líneas de acción extraordinarias de verdad la ministra nos ha explicado tres le dije vamos a hacer primero una jornada taller con rueda de prensa y luego hacemos un buen programa una jornada de estas y le metemos fuerte al tema educativo porque realmente es denso la conceptualización la doctrina la filosofía el pensamiento el proyecto educativo es denso es profundo es completo tiene una teoría pedagógica de gran calado que viene de la raíz robinsoniana de Simón Rodríguez que viene de la raíz histórica del pensamiento y la pedagogía de la educación popular cristiana que viene del pensamiento de ese gran maestro Libertrán Prieto Figueroa que tuve la fortuna y la dicha de conocerlo personalmente gracias a mi papá que viene del pensamiento de nuestro queridísimo y amado comandante Hugo Chávez hijo de maestro hijo de maestra que tenía un pensamiento muy claro que lo dejó plasmado en la constitución bolivariana y que viene de la praxis del pensamiento y la acción de nuestro aristóbulo y que ahora está en nuestras manos y de la nueva ministra Yelitze Santaella la avanzadora la aristóbula de la educación bueno verdaderamente motivante motivante un documento yo quiero compartir hoy en mis redes sociales y que ustedes me ayuden a distribuirlo en todas las redes sociales de ustedes ministros ministras líderes lideresas estudiantes y ustedes todos señora vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez vamos a darle todo el respaldo a la ministra Yelitze Santaella al ministro César Trumpi para organizar un exitoso y victorioso regreso a clases presencial en el mes de octubre seguro bioseguro bioseguro muchas cosas que vamos a hacer para garantizar la bioseguridad una de ellas es la vacunación hay que completar la vacunación de maestras maestros de todos los trabajadores obreros obreras de las madres cocineras de los bedeles de todo el personal alrededor de la escuela todo el mundo vacunado y me dice la vicepresidenta y el ministro de salud que a finales de este mes de septiembre ya debemos tener en nuestras manos la vacunación para vacunar a todos los niños niñas y jóvenes en las edades comprendidas de 3 años a 18 años será la primera ofensiva para proteger a todos los niños niñas y jóvenes ya se está ensayando en otros países la vacuna para niños de 2 años y niñas y seguramente en el transcurso de los meses saldrán las vacunas ya para los niños porque ustedes saben que lo primero que se hace es vacunar al niño y a la niña contra distintas enfermedades bueno afortunadamente está llegando esa hora en Venezuela bueno fíjense ustedes hoy 18 años de la misión Sucre la misión Sucre nació en medio de la contienda la lucha contra los mismos que compiran contra Venezuela hoy por hoy los mismos que compiran contra Venezuela que persiguen a Venezuela que arremeten contra nuestra revolución contra nuestra patria contra el derecho del pueblo a la vida en paz en prosperidad nacimos al calor del combate crecimos al calor del combate y hoy con toda esa experiencia resumida estamos al calor del combate buscando la paz buscando la concordia buscando la prosperidad buscando la felicidad social compartido el bien común el vivir viviendo ayer culminó la primera jornada de conversaciones face to face cara a cara entre la delegación de Venezuela plenipotenciaria encabezada por el presidente diputado Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional y la delegación de la oposición guaidocista extremista autodenominada plataforma por la unidad se firmaron dos documentos aquí los tengo en mis manos se firmaron dos documentos que fueron intensamente trabajados durante cuatro días viernes sábado domingo y lunes intensas negociaciones se firmaron de puña y letra los documentos y se emitió un comunicado por parte de el reino de Noruega que es el país ayudante de los diálogos en México aquí está el comunicado de la mesa de diálogo en la ciudad de México a los seis días del mes de septiembre comunicado bueno que hemos publicado para el conocimiento es importante que todos los venezolanos y venezolanas estén bien informados igualmente se firmaron de puño y letra dos acuerdos los dos primeros acuerdos luego de la firma del memorándum de entendimiento entre el gobierno constitucional que presido representado por cartas credenciales plenipotenciarias por el doctor Jorge Rodríguez en México y el representante del señor Juan y la opinión del señor Gerardo Márquez aquí está el primer acuerdo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano tiene una orientación social el rescate del dinero que nos han robado en el mundo para invertirlo en la economía en la sociedad en la alimentación en la educación en la salud de nuestro pueblo vamos avanzando en esa dirección por eso ayer dijimos y se convirtió en tendencia mundial lo volvimos a lograr porque hemos logrado dar el segundo paso para la pacificación de esa oposición extremista aquí están las firmas mira yo se las quiero mostrar muchachos miren aquí están las firmas la primera firma Jorge Rodríguez Gómez jefe de la delegación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela está clarito ¿verdad? y al lado está Gerardo Blei jefe de delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela ellos nos reconocen como el gobierno de Venezuela y nosotros lo reconocemos a ellos como la oposición de la Plataforma Unitaria de Venezuela la oposición guaidocista extremista hasta ahí estamos claros ¿verdad? bueno están las firmas por nosotros de diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra por ellos de Roberto Enrique un líder social cristiano del diputado Francisco Torrealba por ellos de Stalin González está la firma de esta muchacha joven diputada la más joven diputada 21 años tiene la diputada Génesis Garbet que fue lideresa de la OBE y de la Federación de Estudiantes de Educación Media hasta hace poco es delegada plenipotenciaria en los diálogos de México la juventud más joven en la candela ¿qué le parece? y fino a por este lado hay nada más y nada menos que Dios me perdone por nombrarlo Tomás Guanipa agua bendita tendré que tomar este es uno de los más encarecidos terroristas extremistas que ha tenido la oposición Tomás Guanipa bueno por este lado la diputada Diva Guzmán por este lado el señor Freddy Guevara por este lado la ministra científica ministra de la ciencia Gabriela Jiménez por este lado la ex diputada Mariela Magallanes por este lado la lideresa revolucionaria ministra de la mujer Margot Godoy y por este lado el ex diputado de Ramos Alup Luis Aquiles Moreno pasamos la página por este lado el defensor y experto en derechos humanos doctor Larry Deboe presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos y por este lado de la oposición el ex diputado Luis Emilio Rondón por este lado el periodista comunicador social muy conocido William Castillo y por este lado la abogada opositora Claudia Niken también firma aquí el jefe de delegación del reino de Noruega Dag Nylander también se firmó y quiero explicárselo a todo un país que nos escucha un segundo acuerdo propuesto por nuestra delegación un acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y se aprobó salir como una sola voz un solo país a defender los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba reiterando que el acuerdo de Ginebra de 1966 es el marco jurídico vigente para este contencioso aquí están las firmas también que ya he mostrado este diálogo bueno nosotros hemos hecho un gran esfuerzo porque se instalara porque arrancara creo que el arranque ha sido un éxito pero también tengo que denunciar ante los venezolanos y venezolanas las conspiraciones que hay contra el diálogo el propio día de ayer desde Colombia se pretendió dar órdenes desde el palacio presidencial a miembros de la delegación en México para que rompieran las negociaciones y en medio de las negociaciones difíciles sobre estos temas el gobierno de Colombia ordenó el allanamiento y el asalto de nuestra empresa en Colombia Monómeros nuestra empresa de fertilizantes para crear una provocación que generara una reacción de nuestra parte y se rompiera el diálogo Iván Duque está desesperado loco aislado y derrotado hoy saco unos twitter presidente de Colombia que no puede gobernar Colombia que se le fue de las manos ese país masacres toda la semana cientos de asesinados decenas de desaparecidos muertos un país de un estado forajido perdido ingobernable pretende dar órdenes para que el diálogo el diálogo de Venezuela fracase y hoy saco un twitter un twitter que fue respondido con altura y de manera muy directa por nuestra vicepresidenta ejecutivo que está aquí presente y le doy las gracias a la doctora Delcy Rodríguez por su respuesta oportuna a la intemperancia y al intervencionismo de Iván Duque desde Colombia desesperado y el está preparando planes como ustedes van a ver en los próximos días para que se rompa el diálogo en México para que se acabe el diálogo en México y para que la oposición guaidocista vuelva a sus aventuras violentas de conspiración de daño tenemos aquí las pruebas en las manos sé lo que estoy diciendo apenas hago este alerta apenas hago estas denuncias y en las próximas horas vamos a mostrar las pruebas fehacientes de como la oligarquía narcotraficante que gobierna Colombia con Iván Duque al frente pretende sabotear las conversaciones de México a buen entendedor pocas palabras se dice ¿verdad? guerra avisada no mata diálogo guerra avisada no mata diálogo hay maniobras internacionales desde Colombia desde Estados Unidos para acabar con este diálogo que hemos construido con paciencia con sabiduría con inteligencia y que queremos mantener así se lo hemos dicho a los nueve integrantes desde la delegación del oposicionismo guaidocista así se lo hemos dicho al doctor Gerardo Blei Gerardo Blei fue diputado yo lo conocí tuvimos cinco años juntos como diputados nos conocimos bien es un jurista un conocedor de las leyes un hombre serio luego fue alcalde de baruta creo que en dos periodos bueno yo lo considero un hombre de palabra un hombre serio y le ayer el doctor Jorge Rodríguez le hizo varias alertas varias llamadas de atención de las conspiraciones que hay para destruir el diálogo de paz de Venezuela y quiero yo en este acto tan bonito celebrando los 18 años de la misión Sucre mostrar los logros aplaudir y celebrar los logros y denunciar las amenazas las conspiraciones que hay desde Colombia y Estados Unidos para destruir el diálogo alerta 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 es que se dice alerta camina conspiración de colombiana contra el diálogo de México alerta alerta pues pendiente nosotros lo que queremos es paz diálogo quiero saludar fíjense ustedes ayer hubo una buena noticia también el doctor profesor Pedro Calzadilla presidente del Consejo Nacional Electoral anunció que culminó de manera exitosa las inscripciones para las mega elecciones de el 21 de noviembre domingo 21 de noviembre de este año 2021 21 21 cae 21 de noviembre ahí estaremos votando para elegir 23 gobernadores o gobernadoras para elegir 335 335 alcaldías para elegir 23 consejos legislativos 335 consejos municipales aquí tengo los datos miren muchachos fíjense estos datos tan importantes de la diversidad la cuantiosa diversidad de candidatos y candidatas que se han inscrito inscribieron candidatura 37 partidos movimientos o grupos políticos nacionales ah una guara 37 récord récord fíjense ustedes se inscribieron para participar como candidatos y candidatas 70 mil 244 compatriotas a lo largo y ancho de los 335 municipios y los 23 estados récord mundial 70 mil 244 candidatos 329 candidatos y candidatos a las gobernaciones 4 mil 462 candidatos y candidatas a la alcaldía 65 mil 495 candidatos y candidatas para las asambleas legislativas y consejos municipales fíjense este dato tan importante de los inscritos de las personas que fueron inscritos por los partidos políticos los movimientos políticos los grupos políticos a nivel nacional regional y municipal el 49.44% son mujeres y el 50.56% hombres paridad primera vez en la historia primera vez en la historia que se lo se logra la paridad primera vez muchachos vamos construyendo en todos los frentes César Trompis Yelitse camaradas compañeros amigos hermanos que me escuchan vamos construyendo en todos los frentes la Venezuela potencia la Venezuela posible la Venezuela bonita la Venezuela de todos y de todas porque Venezuela nos pertenece a todos nosotros somos guerreros puedo decir que somos guerreros de la luz no habrá ataque persecución amenaza que nos atemorice que nos haga retroceder o que nos haga ceder en el empeño de construir una Venezuela libre soberana independiente socialista bonita nada ni nadie podrá hacernos retroceder en ese empeño hemos pasado tiempos difíciles y ya vamos remontando hacia adelante nos vino la pandemia nos vinieron las amenazas de invasión los enfrentamos pandemia amenazas de invasión intentos de magnicidio y salimos victoriosos el año pasado dimos los primeros pasitos de la recuperación el año pasado se dio un paso electoral gigantesco elegir la nueva asamblea nacional y dejamos atrás la vieja asamblea nacional que tanto daño le hizo durante cinco años a Venezuela la dejamos atrás se extinguió la asamblea la asamblea nacional de Guaidó se extinguió desapareció es polvo cósmico nació una nueva asamblea nacional poderosa de donde del voto del pueblo nació del voto del pueblo nació del voto de la gente de a pie de usted mujer madre abuela de usted mujer estudiante obrera trabajadora de usted compañero padre abuelo hijo trabajador estudiante de ustedes jóvenes y ahora tenemos este reto ir en todos los frentes de batalla recuperando espacios ir en todos los frentes de batalla creciendo prosperando y prepararnos como se lo dije a los ministros ayer en un gran taller de economía que tuvimos todo el día prepararnos para que el cierre del año 2021 año bicentenario y bonito de carabobo sea un cierre estelar como hicieron nuestros atletas en las olimpiadas y para olimpiadas ganarnos la medalla de oro de la recuperación la prosperidad y el crecimiento de Venezuela esa es nuestra meta para el cierre de este año nada ni nadie podrá detenernos nada ni nadie podrá impedirlo que viva Venezuela victoriosa que viva el diálogo y la paz que viva la misión Sucre hasta la victoria siempre Venezuela el seremos buena noche pues que Dios los bendiga a todos y a todas esta mañana en el monte estaba llorando la goa esta mañana en el monte estaba llorando la goa hay de mi pueblo hay un río irán es en la rúmura que debajo de una piedra estaba durmiendo una goa ahí lo 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 hoy esa mañana en el monte estaba llorando la goa que una culana se pita no se vayan a suda el zumo de varias cosas así te puedo curar ahí lo 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 hoy ahí lo 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 esa mañana en el monte estaba llorando la goa esta mañana en el monte y estaba llorando la goa que estaba llorando y decía que estaba llorando en el monte que estaba llorando en el río que estaba llorando en el monte y ya está con la juventud de la misión Sucre en lo que ha sido esta importante agenda de trabajo de esta tarde celebrando además los 18 años de la creación de la misión Sucre en una jornada dedicada a la transformación universitaria con la celebración de los 18 años de esta misión Sucre que suma más de 600 mil vencedores y vencedoras una misión de luces para el sistema educativo superior venezolano que ha incluido a millones para profesionalizarlos de forma gratuita y con calidad en su educación el presidente Nicolás Maduro ha felicitado el diálogo en México que se desarrolla entre el gobierno bolivariano y las oposiciones que han logrado resultados tempranos con dos grandes acuerdos parciales y denunció las conspiraciones contra el diálogo que se pretendió desde Colombia para dar instrucciones a los integrantes de oposición y torpedear las conversaciones Iván Duque está desesperado y está preparando planes para que se acabe el diálogo en México y que la conspiración guaidocista vuelva a sus caminos de violencia ha dicho el presidente de la república Nicolás Maduro en las próximas horas vamos a dar pruebas de cómo se pretende sabotear al diálogo desde Colombia y Estados Unidos allí vemos también al presidente de la república en esta jornada de trabajo en lo que ha sido este compartir con lo que ha sido la gestión de la misión Sucre Bien, así culmina esta transmisión presidencial en el marco de la semana aniversaria de la misión Sucre con el jefe de Estado liderando la misma Nosotros vamos a invitarlos a continuar con nuestra programación en breve La Voz de Chávez Muy buenas noches Gracias